La noticia no puede ser más triste. Hoy murió Joaquín Lavado, popularmente conocido como Quino, tenía 88 años, era dibujante e historietista, y Quino lo vamos a recordar siempre, aquí y en todo el mundo, como el papá de Mafalda. ¿Listo? ¡A comer! ¡Sopa! Justo hoy que estaba tan contenta me da sopa. ¿Contenta o no? La tomarás igual. ¿Eh? ¿Por qué tengo que tomarla? Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día. ¿O no? Quino había nacido en Mendoza el 17 de julio de 1932. En la década del 50 llegó a Buenos Aires y comenzó a trabajar en las revistas Rico Tipo y Tía Vicenta. Su máxima creación, su hija, como él solía llamarla, Mafalda, se publicó por primera vez en 1963 en la revista Leoplan, y luego el semanario Primera Plana comenzó a publicarla regularmente. Mafalda era su voz. Era la encargada de manifestar sin filtros las cosas que él veía cotidianamente. La política, la economía, la humanidad, el egoísmo, las guerras, el mundo, tantas cosas. Hasta que en 1973, Quino decidió dejar de publicarla. ¿Por qué, maestro? Para el personaje y los mecanismos, porque también todo se basaba en que Mafalda o escuchaba algo por radio o televisión o leía una noticia y preguntarse por qué esto funciona así. Entonces, bueno, casi 10 años dibujando lo mismo y diciendo que el mundo no funciona y que las guerras son malas y todo el mundo lo sabe ya. Recibió innumerables premios nacionales e internacionales. ¿Acaso el más trascendente fue el príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades en Madrid en 2014? Y fue el primer historietista que recibió el trascendente galardón. La expresidenta Cristina Fernández lo homenajeó poco antes durante la inauguración de un moderno centro cultural en su provincia natal, Mendoza. Este hombre, a partir de Mafalda, que iluminó toda una generación y decía las cosas que no se podían decir en épocas en que la palabra estaba prohibida y Mafalda, sin embargo, interpelaba a la sociedad con mucha fortaleza. Aunque su papá se nos haya ido un 30 de septiembre de 2020, ella permanecerá imborrable en el corazón de generación en generación. Gracias, Joaquín. Gracias, Quino.